Hola que tal, soy Mololo y este es un bloque de tierra que hay tirado en el suelo, este es otro Y este es el Ibanero Hola, soy un bloque de tierra Hola Ibanero Fía como dos semanas que no... Hola bloque de tierra Hola bloque de tierra Hola, buenas Mololo Están haciendo en el chat un campeonato, van a hacer un campeonato de nombre de pelis cambiando una palabra por patopollos Así que, si podéis alguno de los dos, porque yo estoy, es que yo no lo voy a ver bien Estad atentos por lo que vaya saliendo y lo vais diciendo, será de agradecer Yo lo inauguro con encuentros en el tercer patopollo Encuentros en el tercer patopollo, vamos para allá Indiana Jones y el patopollo de cristal El patopollo maldito El patopollo maldito A ver, espera, ¿dónde está el...? Harry Potter y el Cali de los patopollos El señor de los patopollos El señor de los patopollos Cuatro patopollos y un funeral Patopollo, Genesis Patopollo, Genesis A ver, a ver, a ver El chat es el de YouTube, ¿no? Sí, sí, si tú encuentras... Si te vas a mi Twitter, ahí está enlazado el vídeo Pero vamos, si tú entras en el canal de YouTube, te debería de salir Sí, claro, de verdad Viaje al centro de la patopolla De la patopolla Los juegos del patopollo Los juegos del patopollo, muy bien El silencio de los patopollos, explica Juanjo Patopollo cop Patopollo cop Doce patopollos sin piedad El bueno, el feo y el patopollo Es que hay que visualizarlo El patopollo de Wall Street El patopollo de Wall Street Muy bien A todo esto yo estaré con el juego pausado bajo tierra Para verlo Para verlo Ay no, póntelo en ventana o algo, hombre Dale F11 Tal Wars Tal Wars, el patopollo contraataca El patopollo El despertar del patopollo No puedo ponérmelo porque con el Optifine en la ventana no sé qué, no sale Nooo Joder Te pone la ventana en negro ¿El silencio de los patopollos? ¿Pero eso te lo estás inventando o lo estás leyendo? Yo me lo estoy inventando Muy bien, como un campeón A ver Pero están diciendo, mira, patopollo y el templo maldito El patopollo de Wall Street ¿Patopollo inmortal? Patopollo inmortal Patopollo Jones No, dice, no sería patopollo Jones Patopollo Jones o Indiana patopollo Si existe Tadeo Jones, pues existe patopollo Pues así, aquí y en patopollolando 50 sombras de patopollos Y la segunda parte, 50 sombras aún más patopollas Jajajajajaja Ai, madre Es casual Patopollonado Ostras. qué bueno, un tornado de patopollo Mori patopollo Ahí Patopollo, en regreso No, sería Patopollos Patopollo Krin Adiós, Patopollo Krin Amor y Patopollo El equipo Patopollo El árbol este Esa madera que quieres o cuál Esta que estoy usando Sí, la de pino Oye, ¿cuánto calculas que queda del día? ¿De día? Sí Pues se está poniendo el sol Pues nada, voy a salir Porque estoy viendo una gruta Vaya par de Patopollos XXX Patopollo Triple X Triple Patopollo Ahora con más huevo Ahora con más huevo Como la tortilla Patopollo en Furious Tío, fastan Patopollos Pero qué bonito ha quedado con las flores Ay, bueno Te tengo que enseñar a hacer parterres Parterres Sí, mira, vas a ver Te va a gustar esto No está mi lobo, voy a traerlo ¿Esta es la madera que quieres? Sí, esa es la que quiero, sí Mira, que esto te va a molar, Iván ¿Ha crecido la huerta algo? Mira, la ves ¿Dónde está la huerta? Mira, vas a ver Pongo aquí un poco de tierra, ¿no? Y entonces cojo unas trampillas de madera Y hago así Has destrozado la margarita No, ahora verás He visto qué maceta Para las margaritas más buenas ¿Eh? El delante de la ventana, ¿no? Ahí, toma Claro, mirad por la ventana Y también es mesa para desayunar Fíjate No voy a dormir El expediente Patopollo 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 Reloade Y Patopollo Revolution Mira, JD dice El retorno del patopollo Ostras, es la que estaba pensando Pues así Si quieres así Puedes hacer unos parterres Toma, te doy cuatro cosas de esas más Cono ¿Qué pone aquí? Conolización número uno Conolización número uno Eso es lo que pone Eso es lo que pone Te puedo confirmar Correcto Ni siquiera Totalmente a propósito, ¿verdad? No sé Lo ha escrito el fotógrafo Y da para lo que da ¿Dónde narices está la huerta? Estoy aquí dando vueltas Aquí, tío Ah, vale Amplíala un poco O replanta lo que cojas Vale Que veo que tienes Para hacer un cachopan Por lo menos tienes Con el trigo, ¿no? Dices que es difícil Vale, voy a mover Voy a mover ya la mesa de trabajo Dentro de casa A ver Y el horno y tal ¿Con cuánto se ha sido el trigo? Tres Tres Topa dentro Y las camas y todo Topa dentro ¿No te ha gustado el parterre? Ah, te lo quitas de la ventana Porque eres un antisocial Sí Estoy oyendo sonidos del inframundo Bajo la huerta Yo no digo nada Pero seguro que nos están volviendo a la frente Vamos a ver Por eso no crece Vamos a ver La cocina Hay que pensar la cocina Pongo la cocina de abajo de la escalera Así rollo en mi casa Pero ponlo ya que quiero hacer pan Ahí tienes Y aquí voy a poner El 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 Cofre Aquí ¡Oh! ¡Pero pan! Se ha hecho esto suficiente Y aquí voy a poner Dos hornos Que van a ser el hornillo De Ahí están ¡Hala! Está en nuestra cocina ¡Ah! Está bonita Está bonita la cocina Sí Funcional En este baúl de la cocina ¿Qué va? Eh Lo que Toma Nuevamente yo directamente Va Esto 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 Vale O sea que va a ser el baúl de mierda Esto Esto Hasta que decidamos Que no podemos seguir teniendo baúles de mierda Y tienen que ser de cosas funcionales Correcto Gru Mi pato Pollo favorito Uno, dos y tres ¿Hay tres? ¿Hay tres ya de Gru? Por Dios La tres es la de los 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 mini patopollos Vale Ahora La planta de arriba es un bloque más grande Que la planta de abajo Voy a hacer Nada Sí ¿Cómo se hacían las galletas? Con cacao, ¿no? Sí Necesitas cacao Que la sacas Solo Creo que solo crecen troncos de selva Sí Y he visto una selva antes Por... Nueva columna A ver No, estaba bien Estaba bien Ah, para allá Creo que para allá Detrás de aquello había Una... ¿Qué se hacía? Con cacao y con... Sí, cacao Cacao y creo que solo cacao y trigo Como mucho a lo mejor azúcar Uf, cuánto se viene separado Se dice No, porque azúcar he visto antes Lo que no he hecho ha sido plantarla Espérate ¿Dónde la he visto? ¿Cuándo? ¿Cuándo la he visto yo? Creo que la he visto desde la huerta Pero no lo juraría Ahí... No, mira La veo ahora Estoy viendo la... Estoy viendo la azúcar ¿Ah, sí? Sí ¿Dónde? Ven Espera Para allá Venga, voy Lo coge... Coge la y la plantas por ahí Así que vaya creciendo Mientras buscas Vamos, Anonymous Para allá Cruzas el río Y para allá está el azúcar Vamos, Anonymous Corazón de patopollos Los siete patopollos Es que esa puede ser La de los siete patopollos Puede ser muchas películas distintas Y me quedo sin madera Voy a atarla de árboles yo Porque vosotros es que me dais madera Para atarla de árboles Y es que no es muy dura Nada La madera que me dais Es que es... Y una que vimos el otro día Miriam y yo Patopollos de metal La ira del patopollo Patopollo a la película Star Trek, el patopollo desconocido Patopolloman Patopolloman Star Trek, la ira del patopollo Star Trek, la ira del patopollo O sea, le he dicho yo hace un momento No me digas Te he oído subliminalmente Y es inconsciente lo repito Te ha hecho tanta gracia Que tu cerebro ha decidido Que se iba a olvidar Que lo había habido Y va a decidir Que se lo había inventado él Para que crezca el azúcar Era en arena Sí, era en arena o en tierra Pero tiene que ser adyacente a agua Sí, sí, eso ya Vale, pues ya está Ya ha plantado 10 centímetros Alba, ¿qué te lo haces? Mira ahí de aquí Estoy trabajando en ella Te voy a quitar las flores Que estás poniendo en las esquinas Porque ahí voy a poner Un cacho de columna Vale Que las pongas luego En algún sitio bonito Para que no se caiga la casa Y tal Ay Pero esto sigue O la estás haciendo tú El qué? No sé, no sé Estaba ya hecho Ah, mira, aquí se termina Vale Entonces, no sé si se... Un, dos, tres, cuatro Perfecto Perfecto Pipiripón Pipiripón Pon En realidad La... Esto debería estar hecho también De troncos Pero... Eso cuesta mucha madera Así que va a ser así Pipiripón Tengo... Tengo un mogollón de madera de abeto, eh 59 Vale, pues voy a quitártela ¿Dónde estás? Espera, que la dejo en el mogul Estreo de la cocina, ¿vale? Vale Ahí está Pipiripipón Y tengo 13 troncos De robo Estoy pensando que si el suelo Lo hiciera de tablones En vez de hacerlo de bloques Nos cundiría la madera muchísimo más Pero ahora ya está hecho Ah, el suelo de arriba Claro No, pero también no está hecho ya Qué maldad, déjalo No, porque así tengo mucha madera Para acabar la casa Tú no te imaginas La cantidad de escaleras Que tengo que hacer Para hacer el tejado Es que... Es que no piensas Bueno A ver Oye, esto hay que despejarlo, eh Que es cosa De hierba Tanto hay hierbajo por aquí Sí, pues tenemos un problema Porque al cibor este Le gusta todo plano Ordenadito y... Y llano Y vivimos en la naturaleza Este como le... Es una aberración Este como le dejes Te planifica la ciudad con Dal aquí Con sus calles cuadriculares Su diagonal Y todo el percal A ver, voy a hacer... Prollo Barcelona Bajo el mismo Pato Pollo Operación Pato Pollo Tengo cristal Jurassic Pato Pollos Te diría que lo tiene... No, Jurassic Pato Pollos No sería Pato Pollo Park Pato Pollo Park Vale Vale, cristal ¿Cómo se ha cibado el cristal? Cocinando... Ah, seis Seis en la parte de abajo Para que sea... Para hacer... Laminillas, ¿no? Sí Ahí está Ahí está Bueno, he hecho tablones como demás Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver Ok Entonces ahora Ah, sí, el suelo Es que da gusto ver... Da gusto vernos de trabajar Da gusto vernos de trabajar Ahí podemos contar chistes de Pato Pollos Y van dos Pato Pollos Van dos Pato Pollos Se encuentran un... Un... Un gorro de guardia civil Y dicen... ¡Ostras, tío! Mira, un pato... Un... Este es guardia civil Hola, chaval, ¿qué hacemos? No, tiene que ser todo minicraftiano Que se encuentran Se encuentran una cabeza de... Una cabeza de esqueleto huice Se encuentran un cráneo de esqueleto huice Y dice... ¡Hala, mira! Una cabeza de esqueleto huice Ay, pues yo he oído que si te lo pones No te ven los esqueletos huice Ay, a ver que me lo pongo y tal ¿Qué tal? ¿Te ven los esqueletos huice o no? ¿O qué? Se pone, no sé Pero me están dando una gana De darte una hostia O sea, en vez de... Y este es el nivel O algo así Me lo pones Me lo pones como que si fuera una historia De la fregis que os presenta Sí Porque quiero que sepan los espectadores A qué se enfrentan ¿Cuál es el nivel de la serie? Va, va... Va, va... Van dos guardias de tráfico patopollos Van dos guardias de tráfico patopollos Por la carretera Vamos mejorando Guardias de tráfico patopollos Sí Así con su gorro de guardia civil también Y... Encima de su cabeza patopollos Encima de su cabeza patopollos Y de repente Les pasa un 600 Hecho de cubitos Así ¡No! Hecho cubitos porque es de Minecraft ¿Vale? Con algún... Pero con algún bot Con un... Sí, claro Se han puesto un mod De patopollos De coches Y... Y sale Y entonces ¡Ostras! ¿Cómo puede ser? Y echan a correr detrás Y va a una velocidad El 600 Absurda Y absurda E inimaginable ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No es posible ¡Aaah! ¿Cómo verás? Pero poco a poco va perdiendo Va perdiendo velocidad Va perdiendo velocidad Y tal Hasta llega un momento Que ya se va a la cuneta Se para Se le acercan los patopollos Vamos a ver usted Oiga Carnet de conducir Y los papeles del coche Y le dice el patopollo Pues mire El carnet de conducir Se lo ha encantado Pero los papeles del coche Se los va a dar el dueño De la montaña rusa La patopolla mínima ¿Eh? Ah La isla mínima Que le ha puesto Parctopollo Parctopollo No jura así Parctopollo Parctopollo Bueno Vamos a aprovechar Que está Trenos de noche De prisa A meter las camas dentro Esperate Ahora sí que estoy En el culo de mí Bueno pues yo voy Ya que he cogido una cama No sé de quién He cogido una cama No sé de quién durmió en ella Así que esa persona Sin palma Aparecerá en el spawn La pongo en la planta de arriba Que es donde vamos a dormir Decilo bien Porque está perdido soy yo Lo que quieres decir es Que he cogido la cama De ese tipo Cuando muera Voy a coger la cama Las tres camas Ya no hay ninguna cama Donde estaban Están todas dentro de casa En la planta de arriba Vas a tener Vas a tener que ir A todos lados A todos lados Con una cama en el inventario Eso es verdad Pero es que es muy incómodo Da igual A ver Espérate Venga Ya estoy seguro Yo voy a ver Desquilar una oveja Luego Y te haces Venga Hola Toda la parte Fuera de bloques La voy a cambiar Por tronco Sin procesar Pato Pollo Ven con nosotros Me ha cerrado la puerta de la cara Yo no ¿Dónde está Pato Pollo? ¿Quieres subir ya a ver mí? He querido salvar al Pato Pollo Papá 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 ¿Qué? Mira el cielo Está lleno de botoncitos de favorito Estrellas Se llaman estrellas Venga pase Eso es una generación de gente Pero que se ve Mira Mira Se ha quedado con tal pollo Mira el pollo Me dice ¿Te ves gilipollas? ¿Qué pasa contigo? Es un pollo Que dice Gilipollas Es lo suyo Se me queda mirando el Pato Pollo ¿Te ves gilipollas? ¿Qué te pasa? Mira se va al agua el pollo Venga 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 Corre Que está sonando la canción del final Hay que dormir Pato Pollo Esto la gente lo quiere ver ¿Cuánto cuesta esta estufa? 5.000 dólares Pero oiga Esto es una estafa Los señores Una estufa Son los chistes malos Vamos a ponerle a la gente En preaviso Para que luego Cuando agarras Lo bueno de esto Es que la gente No quiere que me den Ambolia Porque están comentando No pues ya no vale repetir No vale repetir Tenemos que inventarnos Un motivo para que comenten En todos los capítulos Ala Bueno Qué difícil lo pones ¿Tú siempre más? ¿Tú? A lo más Claro que sí Tengo champiñones Puerta para la terraza de fuera Tengo champiñones No sé para qué Pero Ahí están Hacen una sopa En el cuenco era con arcilla ¿No? El cuenco con arcilla Sí Te estoy quitando unas luces Para poner en una terraza Qué fuerte Hace un balcón En el piso Eso estoy haciendo Aquí está Vale vale Ya le falta la valla Pero luego se la haré Vale Ahora necesito Troncos Troncos de madera A patadas Ahí va Me persigue Son mil llamas El patopollo Se ha subido al piso de arriba Y se ha tirado Desde la planta de arriba Yo No le pasa nada Tiene ala Bueno se ha acabado el capítulo Ya se ha acabado la sesión Bueno Muchas gracias por ver los videos Monetes Suscribiros al canal Darles me gusta Comentar Pero sobre todo Por favor comentad Si no comentáis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no comentamos Estrellará una nave Interplatanaria En la casa de Mololo Si no comentáis Se estrella una nave Interplatanaria En mi casa Así que comentáis Así que comentáis Me acabo de acordar Que me he dejado Anonymous bajo tierra Vale Hasta luego Bonetes Yau Yau